El racismo es un fenómeno que persiste en las sociedades del mundo y en la Universidad del Magdalena fue abordado desde sus distintas perspectivas durante la primera semana antirracista, resistencias y descolonialidad en el Caribe colombiano. Este evento fue pensado para abrir la conversación sobre el racismo, en el cual diferentes actores académicos y sobre las acciones que son necesarias llevar a cabo para interrumpir el racismo. La agenda de tres días se organizó abordando muestras culturales y musicales, conferencias, conversatorios y talleres con invitados especiales y expertos en el tema del racismo desde Brasil, Bogotá, Cartagena y demás movimientos antirracistas del país. Yo vengo aquí a la primera semana antirracista de la Universidad del Magdalena a presentar una investigación donde precisamente se pudo documentar la participación de las comunidades afro, de las comunidades racializadas, de las comunidades indígenas en distintos procesos de la independencia, no solo en procesos de batalla, sino en procesos científicos. Queremos aportar al reconocimiento poblacional, que se reconozcan las luchas y las reivindicaciones que están llevando los diferentes grupos poblacionales, en este caso y esencialmente las poblaciones afro, en las palinteras y raizal. El tema de afrodescendencias y de territorialidades, y es que se reconozca que no hay una sola forma de ser afrodescendiente, sino que hay muchas formas y que en el Caribe colombiano también habemos negros, eso hacemos como organización. Es precisamente la educación el escenario fundamental en el que podemos construir no solamente las estrategias, sino crear la sensibilidad necesaria en los futuros profesionales para que el racismo no tenga cabida en una profesión. En concordancia con las políticas de inclusión desde los grupos de investigación de la Alma Mater, como el Centro de Pensamiento Caribe y la Oraloteca, en conjunto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otras, se abrió este espacio para discutir y desarrollar acciones que interrumpan este fenómeno.